Hola a todos y bienvenidos a estos servicios informativos locales. Hoy es miércoles 3 de abril y vamos a comenzar contándoles que las obras de la Iglesia de Santa Ana darán comienzo en unos días, unos trabajos que solucionarán un problema inquistado desde hace décadas. En la mañana de ayer se firmaba el acta de replanteo para el comienzo de las obras de la Iglesia de Santa Ana. Para ello, la alcaldesa de Manilva, Antonia Muñoz Vázquez, rubricaba su firma junto a la de los técnicos municipales de la propia empresa adjudicataria y el párroco como representante del obispado. También quisieron estar presentes el concejal de urbanismo Diego Urieta y el edil de infraestructura y obras Mario Jiménez. Como ya informamos en los medios municipales, en fechas pasadas la primera edil manilveña, acompañada de Jiménez y la delegada de cultura Eva Galindo, además de los representantes de la constructora Contracom y el párroco Don Nicolás, visitaban la Iglesia Santa Ana para ver in situ las actuaciones que se iban a acometer. Esta obra iba a comenzar en febrero, pero por problemas burocráticos ajenos al Ayuntamiento de Manilva, se ha pospuesto hasta estos días en que se preparan el andamiaje y las grúas necesarias. Una obra que debería de haber comenzado hace ya un mes y pico y la verdad es que por un tema técnico se han retrasado, ya está todo solucionado, lo que son los seguros de los diferentes técnicos, tanto los municipales como los del obispado, y nos hemos reunido los técnicos, el constructor de la obra, el representante del obispado, también el párroco de Manilva y la verdad es que es un día muy contenta para mí, muy importante para el municipio de Manilva. Se ve que la Semana Santa ha traído buenos augurios para este pueblo y ya se va a proceder al comienzo de las obras. Esperemos que no haya ningún otro impedimento, puesto que lo económico ya está solventado, también lo técnico, y yo espero que este monumento tan emblemático como es para Manilva, la iglesia de Santa Ana, se pueda lucir para final de año, que yo pienso que la obra estará terminada. Estas obras se realizarán gracias al obispado y al Ayuntamiento de Manilva, quienes acabarán con un problema histórico con el que contaba uno de los monumentos más característicos del municipio. Los trabajos consistirán, además de arreglar todas las zonas en precario, centrarse en la bóveda, las paredes, las humedades y los desperfectos en general, que harán que la iglesia de Santa Ana esté totalmente remodelada, respetando siempre su histórica construcción. Las obras se prevén que estén finalizadas a finales de año y tanto la alcaldesa como el párroco han querido tranquilizar a las familias que celebran la comunión de sus hijos este año, ya que, como ha ocurrido con la Semana Santa, se podrán realizar. Por lo tanto, según comentaban los citados ediles, un día histórico para el municipio de Manilva y también para el Ayuntamiento, que resuelve un problema enquistado desde hace décadas.